Miles de personas protestan en Brasil contra el gobierno de Michel Temer. Yatam, Teresa de Calcuta. Además, el Papa Francisco proclama santa a la Madre Teresa de Calcuta. Lunes 5 de septiembre del 2016, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial de Noticiero Ciudadano, emisión central. Iniciamos el nuevo año lectivo 2016-2017 en todo el régimen Sierra y Amazonía. Fue inaugurado por el presidente Rafael Correa precisamente en la región amazónica. El presidente Rafael Correa inauguró el año lectivo 2016-2017 en todo el régimen Sierra y Amazonía. El evento de inauguración se realizó en la Unidad Educativa del Milenio San Miguel de Putumayo, la cual fue entregada a la ciudadanía de manera oficial. De acuerdo al Ministerio de Educación, más de dos millones de estudiantes iniciarán este año lectivo, de los cuales 151.921 estudiantes son nuevos en el sistema educativo fiscal. Este incremento ratifica que ahora la educación pública en el país es de excelente calidad. Los sectores quizás más marginados que hemos sido, o han sido, hoy ya cuenten con una educación de calidad, una educación de alta tecnología, y eso es muy bueno. Yo creo que quizás de ahí van a salir nuestras próximas autoridades para el futuro. La Unesco ubica a Ecuador como uno de los países que más ha mejorado en educación, pues en estos últimos años se han entregado 64 unidades educativas del milenio. La educación es la base de todo, ¿no? Y pues si empezamos con la educación vamos a ir ascendiendo y así vamos a cambiar nuestra sociedad, empezando por Putumayo, la región Amazonía y pues todo el Ecuador. Algunos critican mucho este gobierno, pero no se dan cuenta de todo esto que ha hecho. Y entonces que abran los ojos y que se den cuenta de cuántos cambios buenos ha hecho nuestro gobierno para lugares que siempre habían sido olvidados por gobiernos anteriores. No venimos acá porque acá es una vida más libre, todo tiene su derecho, derecho a opinar a lo que sea y decir no a lo que uno quiera. Y más la educación aquí me está brindando más porque allá casi no se ve nada de eso. Hace una educación estricta, todo bien. Ahorita con el presidente que tenemos se ve todo esto bien, que aproveche el estudio, que es un estudio más avanzado que nos están brindando. Uno de los cambios para el presente año lectivo es la enseñanza de inglés desde el segundo año de educación general básica. El ingreso a clases será progresivo del 5 al 9 de septiembre, bachillerato y educación básica y el 3 de octubre los alumnos de educación inicial. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En el mismo contexto, las unidades del Milenio San Miguel de Putumayo y Jatún Sacha están listas para acoger a centenas de estudiantes en la provincia de Sucumbíos. Las instituciones educativas cuentan con las instalaciones de calidad para garantizar el acceso a una educación digna. Sucumbíos cuenta con dos unidades educativas del Milenio que permitirán que niños y adolescentes de la provincia se beneficien con educación de calidad y calidez. La unidad educativa del Milenio Putumayo recibirá a 950 alumnos y tiene la capacidad de albergar a estudiantes que residan en comunidades alejadas de la institución educativa. Pienso que el gobierno nacional, a través de este sistema de educación, ha permitido que toda la población sea beneficiada, de manera especial los niños, los jóvenes, que se educan de manera especial en las riberas del río San Miguel y Putumayo. Ellos cuentan con escuelas aún unidocentes y la oportunidad de estar en este colegio con la residencia estudiantil para ellos es una gran oportunidad. La unidad educativa Jatún Sacha, que reúne a tres escuelas de los alrededores, permitirá la inclusión escolar de las nacionalidades quichuas y de los habitantes de la comunidad Yanayacú. Una unidad más grande. Yo creo que ya los niños se van a mejorar, tienen sus mejores aulas, tienen sus mejores computadoras. Ha cambiado totalmente todo. Hoy voy otra vez a empezar con la nena y pues esto es, para nosotros es un gran homologio que nos han, o sea, que nos están dando esta escuela. Porque la verdad esto ya es algo mucho más de lo que nosotros francamente habíamos imaginado. Ambas unidades educativas del milenio cuentan con laboratorios de física, química, ciencias naturales, bibliotecas y espacios lúdicos para la recreación de los estudiantes. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Impresionante. Obras que dignifican la vida de los habitantes de la región amazónica. La inauguración del año lectivo en la capital ecuatoriana se efectuó en la unidad educativa del milenio Réplica Montúfar. El plantel alberga alrededor de 2.000 estudiantes quienes acceden a formación de excelencia. La inauguración del año lectivo 2016-2017 en la ciudad de Quito se efectuó en la unidad educativa del milenio Réplica Montúfar, establecimiento que acoge a más de 2.000 estudiantes. Esta es una obra del gobierno nacional, el cual ya lleva su tercer año escolar en actividades. Al igual que en otros colegios, los alumnos recibieron los textos escolares acorde al nuevo currículum. El subsecretario de Educación de la Zona 9 explica que esta unidad educativa, al igual que las del resto de la ciudad, están en óptimas condiciones para recibir a los estudiantes. Las unidades educativas están al punto. Con relación a mobiliario, hemos contratado mantenimiento mobiliario, el mantenimiento se lo da anualmente para poder alargar la vida útil del mobiliario. Entonces, se ha hecho mantenimiento mobiliario, hemos invertido alrededor de un millón de dólares en el distrito metropolitano y estamos también comprando mobiliario nuevo para reemplazar el mobiliario que está ya en desuso. A nivel de uniformes, están llegando los uniformes a las unidades educativas y en el transcurso de la semana los niños tendrán los libros, los uniformes y las aulas adecuadas de la mejor manera. La unidad educativa Réplica Montúfar trabaja bajo doble jornada y brinda educación inicial, general básica y bachillerato. Los jóvenes acceden a oferta educativa de excelencia y cuentan con instalaciones de primera como laboratorios de física, química, ciencias naturales, computación, biblioteca, áreas verdes, entre otras. En verdad, se nota el aporte de que el gobierno está dando a la educación. Hay los textos, los tienen uniformes, hay alimentación. Este año, más de un millón de estudiantes irán a establecimientos públicos, de los cuales el 28% se trasladaron de colegios particulares a fiscales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro tema, un sismo de 4.6 grados de magnitud alertó a los quiteños. El movimiento telúrico deja daños materiales y seis personas heridas. Un temblor de 4.6 grados en escala de Richter sacudió a la ciudad de Quito. El sismo fue sentido con fuerza debido a que el movimiento de las placas subterráneas se encontró muy cerca de la superficie, a una profundidad de 5 kilómetros en la población de Puembo. No tenemos ninguna afectación en ninguno de los servicios estratégicos ni de la ciudad. Este sismo también fue sentido, vale recalcar, en otras provincias del país, como en la provincia de Imbabur, en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Tuburau. Para resguardar la seguridad de la ciudadanía, las autoridades de gobierno y locales movilizaron contingente en todos los sectores de la capital. Además, hicieron un llamado a la calma. No es una situación que puede generar pánico a la ciudadanía, sino más bien informarse a través de los canales oficiales. Aunque varios sectores, como el Valle de Cumbayá, Tumbaco y el norte de la capital quedaron sin energía eléctrica, no se registraron daños graves. Esto también lo corroboró el presidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter y aclaró que no hubo averías. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano, le contaremos que Ecuador cierra definitivamente sus límites marítimos con Costa Rica y Colombia. El acuerdo se firma este viernes. Inicio de espacio promocional. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas. Influir positivamente a la gente. Participación de todos los estratos de la sociedad. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar, pero de una manera neutral. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Cordicom. ¡Suscríbete al canal! Noticiero Ciudadano, donde el gobierno informa a su ciudadanía y el ciudadano encuentra su voz ante el gobierno. Noticiero Ciudadano. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento. ¿Qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino? Noticiero Ciudadano, donde el gobierno informa a su ciudadano encuentra su voz ante el mundo. Noticiero Ciudadano. mundial del hornado. Te invitamos a descubrir la calidez de la gastronomía ecuatoriana. Serán 20 provincias que concursarán para demostrar que su receta es la del mejor hornado del mundo. En cada rincón del país encuentre restaurantes y participantes que defienden su hornado como el mejor de todos. La ciudadanía podrá disfrutar de cada uno de estos sabores. Se viene el campeonato mundial del hornado el que tendrá jurados de primer nivel como representantes de los gazonales, de la asociación de chefs y de escuelas gastronómicas. Es momento de que tú participes y disfrutes de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana en el campeonato mundial del hornado. Hoy estamos iniciando las eliminatorias. Se vienen las siete semifinales y en septiembre en Otavalo con los diez mejores. Dime si hay cosa más rica que escoger al mejor hornado. Y tú estás invitado. Alabado sea Señor por todas tus criaturas y en especial por el querido hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, que lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, alabado seas mi Señor. Con estos hermosos pensamientos de San Francisco de Asís, nos trasladamos a Ishka y Yaku, palabras quichuas que significan dos ríos. Aquí se aloja, aquí tenemos centros de visita, tenemos la cascada, tenemos un barro muy importante ahí que es para el rostro, tenemos acá el centro de criadero de animales de aquí de la zona. Y uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando aquí es la cría del paiche. El paiche mide hasta cuatro metros de loja. Los integrantes de la organización Kichua Curaray Likino han visto en el turismo una alternativa de desarrollo comunitario que sirve para el mejoramiento de sus condiciones de vida y también para el manejo y conservación de sus territorios. En Ishka y Yaku usted puede entrar en contacto directo con la enorme biodiversidad de nuestro bosque húmedo tropical. Y cómo no agradecer a la hermana tierra por tanta generosidad. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Ecuador cerrará definitivamente los límites del país. Este viernes lo hará en Galápagos junto a los gobiernos de Colombia y Costa Rica. El gobierno nacional cerrará definitivamente los límites marítimos y terrestres del país. Esta noticia la informó el presidente de la República, Rafael Correa, durante el enlace ciudadano 491 en Pueyaro. Este hecho de gran importancia para el país se tiene previsto que se realice este 8 y 9 de septiembre en Galápagos junto a los gobiernos de Colombia y Costa Rica. Con Juan Manuel y con Guillermo vamos a ceder definitivamente los límites marítimos y con eso por primera vez en historia, 200 años de historia como República, Ecuador tendrá absolutamente cerrados todos sus límites terrestres y marítimos. Y algunos dirán que hace Costa Rica ahí. Nosotros por las Islas Galápagos tenemos límites marítimos también con Costa Rica. Por su parte el canciller ecuatoriano Guillermo Lom destacó que este cierre de las fronteras no requirió de disputas y que se finalizará con la firma de instrumentos legales. Vamos a celebrar la semana entrante este tremendo triunfo de la revolución ciudadana, el cierre de los límites fronterizos de nuestro país. Lo hicimos con Perú, faltaban después de la paz del 98 algunos detalles técnicos, lo hicimos, el paralelo, lo hemos hecho con Colombia y ahora lo vamos a celebrar en el mar. 200 millas nos dan al norte de Galápagos una frontera con nada más y nada menos que Costa Rica. Muy pocos ecuatorianos sabemos que hoy tenemos frontera con Costa Rica, con un país centroamericano que parecería tan lejano, pero gracias a la revolución ciudadana hemos consolidado estas fronteras. No ha habido necesidad de disputas internacionales, todo se ha hecho de forma diplomática, de forma como debe ser, entre países amigos y nos permite ahora como Ecuador celebrar de que tenemos 5,3 veces más territorio marítimo que territorio, bueno, territorio en tierra que valga la redundancia, que territorio continental. En abril de 2014 Ecuador y Costa Rica suscribieron el convenio de delimitación marítima en el océano pacífico que establecía los límites de los espacios adyacentes a partir de las islas ecuatorianas Galápagos y la costa ricense Isla del Coco. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, destacó que el Estado entrega 300 millones de dólares para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ISFA, que tiene 30 mil jubilados y que para todo el Seguro Social Campesino se entregan 70 millones de dólares. El mandatario señaló que esa es la inequidad que debe desaparecer en el país. La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo cerrar las brechas de inequidad existentes en el sector militar respecto a las del sector civil. El presidente Rafael Correa se refirió a este particular en el enlace Ciudadano 491. El soldado recibe un sueldo de 987. Con el ISFA se le cogen 227 y recibe 760. Con el régimen civil aportaría solo 113 y recibiría 874 dólares. Es decir, un incremento de 114 dólares. Todos mejorarían su sueldo y al Estado le costaría menos. Pero entonces, ¿cómo se financian las pensiones? Como en la mayoría de los países del mundo. Directamente el único empleador le pasa la plata al ISFA para que pague las pensiones. El jefe de Estado destacó que el Estado entrega 300 millones de dólares para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ISFA, que tiene 30 mil jubilados. Mientras que para el Seguro Social Campesino entrega 70 millones. No es que por ser militares tengo que ganar 5 mil dólares porque somos la columna vertebral de la patria, porque nuestra vida es muy sacrificada. Y la vida del pescador que todos los días se despierta a las 3, 4 de la mañana para salir a pescar y darnos de comer. ¿Acaso no es sacrificada? Vamos compañeros, todos tenemos igualdad de derechos. Además, explicó que con el sistema actual en las Fuerzas Armadas, el Estado subsidia más a quienes más reciben. Pero con ese afán están destrozando a la República, cobrándole 23% al soldado, el empleador, el Estado, el pueblo ecuatoriano, aportando 26%, subsidio directo 60% a las pensiones. Además, subsidio directo 60% a las pensiones. Finalmente, animó a los militares a analizar las reformas de la seguridad social planteadas por el régimen, que incluso sería conveniente para mejorar sus salarios y permitiría que puedan retirarse después de 25 años de servicio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, la Ley de Cultura será enviada esta semana al Pleno de la Asamblea Nacional para el inicio de su debate y posterior votación para su aprobación. Presidente Rafael Correa informó que la Ley de Cultura ya está lista y será enviada la próxima semana a la Asamblea Nacional para el inicio de su debate y posterior votación para su aprobación. La cultura no se decreta, se suscita, pero obviamente hay que organizar el sector para ser mucho más eficiente para que no se desperdicien recursos, etc. Esto ha sido estudiado mucho tiempo y estamos seguros que esa nueva Ley de Cultura, no todo se resuelve con leyes. Para algunas veces las leyes son importantes, esta nueva Ley de Cultura dará un importante impulso al sector. La ley se encargará de regular las relaciones laborales en el sector cultural, entre otros aspectos que beneficiarán a los artistas y gestores del país. La constitución del Sistema Nacional de Cultura, como este conjunto organizado de instituciones, organismos colectivos y también ciudadanos que voluntariamente se ascriban al sistema, interlazan lo que son gobiernos autónomos descentralizados, lo que es la participación de gestores culturales independientes, la participación de artistas y demás integrantes o actores del sistema de cultura. La socialización del proyecto se realizó en todo el territorio nacional. Los aportes se analizaron por la Comisión de Educación de la Asamblea y fueron incorporados. Que se comprenda lo que dice esta propuesta de ley, para luego de esto generar unos irrenunciables, un tema importante para que esta ley se haga realidad. La Ley de Culturas es muy importante para crear una revolución adecuada para los jóvenes, para los grupos vulnerables, en sí para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, debido a que la revolución sin cultura no es revolución. La tramitación del cuerpo legal es del último mandato constitucional pendiente y calificado como una deuda a saldar. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Una lamentable noticia, la Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos de los ocho niños desaparecidos hace más de dos meses en el río Oyacachi, Cantón el Chaco, cuando la camioneta en la que viajaban los menores se accidentó y cayó el río. Se encontraron los cuerpos de dos de los ocho niños desaparecidos hace casi tres meses en el río Oyacachi, Cantón el Chaco, en la provincia de Napo. A las nueve de la mañana de este domingo fue ubicado el cadáver de una menor de edad a 300 metros del dique El Salado. Posteriormente, a las once y veinte, efectivos del Cuerpo de Bomberos del Chaco encontraron un segundo cuerpo a 100 metros de donde se halló el primero. Según información del ECU-911, las autoridades competentes realizan los trámites legales respectivos para confirmar si las dos amentas encontradas pertenecen a los niños accidentados en el río Oyacachi. Este hecho se suscitó el pasado 15 de junio, cuando una camioneta doble cabina se accidentó con nueve menores que estudiaban en la unidad educativa del Milenio Santa Rosa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Terrible. En otro tema, cuando regresemos le contaremos que la Policía Nacional cuenta con 32 nuevos instructores en derechos humanos. Esa información al volver. Inicio de Espacio Promocional Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Ahora, escúchanos en FM Quito Ciento seis punto nueve Cuenca Noventa y tres punto siete Manta y portugués Cien punto uno Loja Ciento seis punto cinco Una sola señal Cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de espacio promocional Gracias por continuar con nosotros La Policía Nacional cuenta con treinta y dos nuevos instructores en derechos humanos Especializados en el uso de la fuerza Armas de fuego Preservación de la vida Técnicas y tácticas no letales Personal que se suma al trabajo que realiza el Gobierno Nacional A través del Ministerio del Interior Para garantizar y mantener al Ecuador Como uno de los países Más seguros de la región Treinta y dos agentes De las diferentes unidades Especializadas de la Policía Nacional Culminaron el curso internacional De especialización Para instructores de derechos humanos Aplicado al uso de la fuerza Armas de fuego Preservación de la vida Técnicas y tácticas no letales El Teniente Coronel Freddy Goyes Destacó la importancia de este tipo de estrategias Para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional La profesionalización de la Policía Definió el inicio de un cambio profundo en la Policía Nacional Permitiéndonos crecer como institución a lo largo del tiempo Desarrollando un modelo pedagógico constructivista Este taller que tuvo una duración de 10 semanas Dividido en 5 módulos Tiene como objetivo profesionalizar A los instructores de derechos humanos Así lo explica Roberto Carlos Cando Difundir y profesionalizar A los instructores de derechos humanos En el tema del uso progresivo Y diferenciado de la fuerza Técnicas y tecnologías no letales Una vez finalizado este curso Todas las personas participantes Tienen la función de difundir Los conocimientos adquiridos A todos los 44 mil policías a nivel nacional De todo el Ecuador Estos conocimientos adquiridos Serán difundidos a los 44 mil policías a nivel nacional Lo que uno ve acá Llena de satisfacción Cuando sus padres Su esposa Sus hijos Sus hermanos Acompañan Al triunfo De uno de sus familiares Capacitamos Entrenamos A nuestros hombres Tenemos el riesgo De ponerles A disposición De la sociedad A gente que no estaría Con las herramientas De la capacitación Para enfrentar A esta Grave Fenomenología Del delito Organizado Transnacional Gracias a la inversión En equipos Tecnología Y capacitación Para la policía nacional Ecuador es el segundo país Más seguro En América Latina Caterina Morejón Noticiero Ciudadano En otro ámbito Les contamos Que la ley De incentivos Tributarios Para los sectores Productivos Planteada por el Ejecutivo Fue aprobada Por la Asamblea Nacional ¿Cuál es el siguiente paso? Nos explica Cristina Pavón El Pleno de la Asamblea Nacional Aprobó la ley Orgánica De incentivos Tributarios Para varios sectores Productivos El cuerpo legal Enviado por el Ejecutivo Como urgente En materia económica Fue validado Con 108 votos Afirmativos Ninguno en contra Y nueve abstenciones Con esta ley Se establecerá Una serie De incentivos Tributarios Dirigidos A distintos sectores Para un mejor Desempeño De sus actividades Dentro de los puntos Que establece El cuerpo legal Se contemplan Los beneficios Tributarios Para el sector De medicina prepagada Transporte La estandarización En el cálculo Del ICE Y la devolución Anual del anticipo Al impuesto a la renta Clamábamos nosotros Por incentivos Tributarios Porque siempre Se criticó Simplemente Que ha habido Incremento De impuestos Y todo el estilo Que los políticos Lo venían haciendo Y realizando Permanentemente Pero son incentivos Que redundan Precisamente En inversión Y al redundar En inversión Estamos hablando De empleo Los cambios Más destacados Que fueron adoptados Extienden la cobertura De dos incentivos Incluidos en la norma Para favorecer A más sectores Próximamente La ley será publicada En el registro oficial Cristina Pavón Noticiero Ciudadano Revisamos información Del mundo Continúan las protestas En Brasil Esta vez Miles de personas Se manifestaron En Sao Paulo En contra del nuevo gobierno De Michel Temer Quien asumió el poder Tras la destitución De Dilma Rousseff Partidarios De la expresidenta Dilma Rousseff Destituida por el Senado La semana pasada Se manifestaron El domingo En Sao Paulo En contra del nuevo gobierno De Michel Temer Afirmaron Que la destitución Fue un golpe Y que deben ser Convocadas Nuevas elecciones Según los organizadores La protesta Reunió unos 100.000 Manifestantes Que invadieron La céntrica avenida Paulista De la capital económica De Brasil El Senado Destituyó a Rousseff Después de encontrar La culpable De maquillar Las cuentas públicas Para ocultar El verdadero estado De la economía brasileña La protesta Cerró con enfrentamientos Con la policía Que disparó bombas De gas A los manifestantes Otras protestas Esta semana Terminaron De la misma forma Con destrozos Y dispersadas Por la policía Los líderes mundiales Iniciaron La cumbre G20 En China Con el objetivo De encontrar Acuerdos Sobre la economía mundial Tensiones territoriales Y la grave crisis De los refugiados La reticencia A la globalización De muchos países Las tensiones Territoriales De China La crisis De refugiados Y la guerra en Siria Ensombrecen Los acuerdos Económicos Rusia dio marcha Atrás En algunos temas De las negociaciones Para la paz En Siria Que mantiene Con Estados Unidos Por lo que se ve Cada vez más lejano Un acuerdo de cooperación Tenemos graves diferencias Con los rusos En términos De las partes A las que apoyamos Pero también En el proceso Que se requiere Para dar paz a Siria En tanto Que la Unión Europea Revisa un acuerdo De libre comercio Entre Europa Y Estados Unidos Y a pesar De las reticencias De Francia Y Alemania Las negociaciones Continúan No me gusta No me gusta la idea De que los estados Miembros De la Unión Europea Incluyendo aquellos Que continúan Siendo parte De la Unión Europea Estén negociando Tratados De libre comercio Eso Es un asunto Exclusivo De la Unión Europea El presidente De Estados Unidos Barack Obama Ayudará a Turquía A llevar ante la justicia A los responsables Del fallido golpe de estado En ese país Además destacó Las diferencias Entre China Y Estados Unidos Respecto a los derechos humanos Y a la libertad de prensa Tras un incidente De un agente chino Con la prensa estadounidense Mientras que el presidente De Brasil Michel Temer Prometió que su país Volverá a crecer Económicamente Y anunció un plan Para privatizar bienes públicos Y crear concesiones Y ahora les contamos Que en Siria Los ataques No se detienen Al menos 43 personas Murieron el lunes En una serie de atentados Con explosivos En varias ciudades Al menos 43 personas Murieron el lunes En una serie de atentados En varias ciudades de Siria Esencialmente controladas Por el régimen En Homs En el centro del país La explosión De un coche bomba Provocó la muerte De 4 personas Y 7 heridos Según la agencia oficial Sana Pero el ataque Más sangriento Se cometió En un puente De los alrededores De Tartus Causando 30 muertos Y 45 heridos Primero estalló Un coche bomba Y luego un kamikaze Se hizo saltar Por los aires En medio de la gente Que había acudido Para socorrer A los heridos De la primera explosión Los atentados No han sido reivindicados Pero el grupo Yigadista Estado Islámico Ha atacado ya Varias veces Las ciudades Golpeadas El lunes Según el observatorio Sirio De derechos humanos Estos ataques Han sido claramente Llevados a cabo Teniendo como blanco Posiciones De las fuerzas De seguridad El Papa Francisco Proclamó santa A la Madre Teresa De Calcuta En una misa De canonización Celebrada En la Plaza De San Pedro Frente a más De 100.000 fieles La Madre Teresa De Calcuta Ya es santa El Papa Francisco La canonizó El domingo En el Vaticano Durante una misa Celebrada en la Plaza De San Pedro Frente a más De 100.000 fieles Ella es la santa De los pobres Ella era simple Caminaba en las calles Como una persona normal Eso no era ningún problema Así que el Papa Quiere que le sigamos Llamando Teresa la pobre La canonización De la religiosa Que fue beatificada En 2003 Por el Papa Juan Pablo II Se realizó Tras la confirmación De su intervención En dos milagros Entre ellos La sanación En 2008 De un brasileño Con tumores En el cerebro Los indios Reunidos En grandes grupos Expresaban su orgullo Por la misionera Que se convirtió En un icono mundial De los pobres En Calcuta, India Me siento realmente Feliz y orgullosa Porque Dios Realmente me ha dado La oportunidad De participar En este evento La fiesta De la nueva santa Ferviente defensora De la vida Desde la concepción Será el 5 de septiembre Día del aniversario De su muerte En 1997 Fundó la congregación Misioneras de la caridad En 1950 Que actualmente Cuenta con 5 mil Misioneras Que dedican su vida A los pobres La madre Teresa Nació en 1910 En el seno De una familia Albanesa En Skopje La ahora capital De Macedonia Y en ese entonces Ciudad de Albania Por su labor humanitaria En 1979 Recibió el premio Nobel de la paz Bien y ahora les contamos Que el panda gigante Deja de ser una especie En peligro de extinción Años de esfuerzos En China Para intentar salvar Al panda gigante Están dando resultados De hecho Ya no se considera Una especie En peligro de extinción En la lista roja De especies amenazadas De la Unión Internacional Para la conservación De la naturaleza Presentada en Hawái El panda Ya no aparece En la lista De animales En peligro De extinguirse La preocupación Del panda gigante En China Es resultado De la reforestación Y protección efectiva De bosques De bambú Y de la creación De 67 reservas Protegidas Donde habitan Casi dos tercios De todos los pandas salvajes En esta ocasión Una buena noticia Trae consigo otra Una panda gigante Lunghung Ha dado a luz A dos pandas gemelos En el zoo de Atlanta Aquí finalizamos Actualizamos Nuestra agenda informativa Hoy a las 19 horas Gracias por su sintonía Conmigo Mañana a las 13 Buenas tardes Inicio de espacio promocional ¡Suscríbete al canal!